Agradezco mucho el esfuerzo de miles de ciudadanos, de españoles y de europeos en la recaudación de fondos para adquirir jeringuillas para la vacunación en Cuba. Realmente los efectos de bloqueo se hicieron sentir fuertemente en las capacidades de Cuba para poder enfrentar el coronavirus. Nos veíamos imposibilitados de adquirir materias primas e insumos gastables para poder enfrentar, para enfrentar esa epidemia. Pero a pesar de las limitaciones impuestas por el bloqueo, hemos contado durante todo el año pasado y durante este año, hemos contado con el apoyo de nuestros amigos que solidariamente han recaudado fondos y han enviado materiales, materiales gastables y todo tipo de medicamentos para el enfrentamiento a la COVID. Es algo que nosotros, yo como cubano y como representante de Cuba y del pueblo cubano agradezco mucho y siempre estaremos eternamente agradecidos por este apoyo.